hola cuánto cuesta tener éxito en tu negocio multinivel hola qué tal mi nombre es miguel cervantes y bienvenido al canal de instituto network marketing hola muchos se preguntan qué tengo que hacer para realmente empezar a despegar y se voy a todos los seminarios estudio leo las 5 10 presentaciones y la gente no se quedan conmigo qué pasa por la gente que recluto entra y después se va no se queda porque qué tienes que hacer o sea cuánto cuánto cuesta tener éxito en el negocio multinivel necesito cuánto cuesta cuesta tiempo y cuesta dinero si eso no fue lo que te dijeron te engañaron no te dejas engañar y si no te lo dijeron y no lo habéis pensado pues no sé a qué estabas jugando porque esto es un negocio esto es un negocio cuánto cuesta a ver tienes dos opciones una o hacerlo de la manera tradicional que no lo recomiendo que es hacerlo como 70 80 90 si o utilizar la tecnología muchos dicen a el negocio siempre ha funcionado y la gente no se fía del internet no tienes que por qué inventar la rueda para mí yo no quiero inventar la rueda la rueda ya está inventada lo que yo quiero es una rueda más liviana más resistente y que sea más rápida es como decir ahí sabes que este yo quiero para que mi negocio es un volkswagen 79 está nuevecito tiene apenas tres mil kilómetros y está nuevo y está bien es un buen carro todos sabemos que es un buen carro pero imagina que sigas tú con un lamborghini 2014 no es que no funcione el no es que no funcione el volkswagen 79 sino que es más potente el lamborghini ok lo que yo te estoy mostrando lo que yo te estoy invitando es que dejes el volkswagen 79 y que agarres el lamborghini 2014 no es que no funcione si funciona pero esto es mejor es más rápido está más equipado son herramientas nada más en la misma industria es el mismo negocio es tu mismo producto pero quieres imagínate que tienes que recorrer todo el país en un bochito 79 en un volkswagen o en un lamborghini 2014 en cual preferirías van a consumir prácticamente lo mismo entonces es eso cuánto cuesta ahora cuánto cuesta en tiempo mucha gente entra paga y piensa que los dos años ya va a tener éxito no tienes que invertirle primero en cultivarte cómo si tienes que leer tienes que escuchar audios cultivarte después tienes que dar presentaciones cuántas presentaciones vas a dar a la semana cuánto tiempo le vas a dedicar a tu negocio y aparte el consumo quieras que no es una inversión no un gasto pero tienes que gastar a lo mejor en celulares en cafés en el asesoramiento en gasolina en tiempo eso tiene un costo pero qué pasa muchas veces yo estoy ya en contra de eso lo hice malamente pero lo que me yo era un buen alumno mencionarlo y lo hacía pero realmente la gente entra y no sabe que se está metiendo y esto es un negocio y tenemos que profesionalizarlo te imaginas si estuvieras estudiando medicina dices yo quiero ser doctor dime rápido un examen exprés y ya soy doctor si una cosa es la teoría y la práctica tienes que practicar y hay una curva de aprendizaje acuérdate hicimos multinivel o estamos haciendo multinivel para dejar los 40 años de una pensión por tenerlo rápido en 4 o 5 años pero eso no significa que no vas a no te va a costar trabajo o sea todos los errores de los 40 años los vas a resumir en 4 imagínate que tienes que preparar eso es lo que cuesta entonces ve pensando ve subiendo el nivel realmente quiero hacer negocio multinivel realmente estoy dispuesto a pagar el precio y cuál es el precio ponerte a estudiar es que no tengo tiempo mira si tienes que quitar horas de sueño quítalas si tienes que levantarte más temprano quítalas si tienes que si tienes tienes que dejar de ver tu novela o tu serie favorita déjalas ojo no le quites tiempo a tu familia lo más importante es la familia he visto tristemente como se malentienden o mal informan o manipulan a las personas y terminan incluso hasta separando las personas no porque no estás durmiendo con el enemigo es que no te entiende busca otra persona es que tú tienes que luchar por tus sueños no lo más importante es la familia pero le puedes quitar el tiempo a la televisión algún deporte algún hobby o simplemente horas de sueño no le quites el tiempo a tu familia ojo ahora tienes que invertir tienes que ver por eso es importante que tu negocio sea rentable lo antes posible porque si vas a estar meter y meter y meter dime qué negocio le estás metiendo metiendo y no gana dinero que no da tres no es peso que no da tres no es entonces tienes que hacer sentarte a hablar con tu offline o con tus downland y a ver cuánto me cuesta este negocio por eso yo utilizo la tecnología porque es mucho más barato hacer un video compartirlo por facebook o por las redes sociales estar dando presentaciones uno en uno yo a lo mejor puedo dar porque trabajo como tú como todos que te gusta 5 7 presentaciones 10 presentaciones a la semana cuando hago un video y sabes cuántas personas ven ese video a la semana por video hoy estoy en el rango entre 150 y 200 personas a la semana son presentaciones y no estoy hablando de mi negocio no estoy hablando de producto estoy dando información contenido de valor después la gente solita me pregunta oye y en qué negocio estás ah estás buscando una opción de negocios y les mando el link eso es lo que tienes que hacer duplica esto es fácil si tienes un smartphone sácale provecho si tienes tu computadora sácale provecho si no sabes pregunta acuérdate si no sabes te digo cómo si no puedes te ayudo pero si no quieres vas a seguir igual ojalá te sirva esta información compártelo con tus amigos con tu familia si te gustó dale dedito para arriba compártelo suscríbete al canal y estamos en contacto mi nombre es Miguel Cervantes y este es Instituto Network Marketing que estés bien bye